Y pues bienvenidos a todos que están aquí en este taller. Yo sé que he visto personas de México, de Chile, de Argentina. Entonces, bienvenidos a todos de Latinoamérica y quizás los que van a ver este evento por el replay. Entonces, el taller de ahora es cómo podemos utilizar el Machine Learning automático o el aprendizaje automático automatizado. En particular, viéndolo cómo se puede escalar tus esfuerzos de IA y Machine Learning. Entonces, yo soy su servidor, Rafael Koss. Ahora vamos a tener todo un equipo para este taller. Yo voy a ser el líder principal de este evento. Yo estoy en la empresa H2O.ai. Soy un líder de comunidad y del desarrollo del mercado Latinoamérica por el lado técnico. Entonces, trabajo con clientes en el lado de ventas y en el apoyo de éxito con clientes después de la venta. Y también vamos a tener el honor de tener a Luis Martínez. Se me hace que él tiene un conflicto quizás hasta como a las seis. O déjenme ver si todavía no se ha regresado. Entonces, él se va a, los va a juntarse más poquito más tarde. Y él es el manager de Data Science en OpenPay. Entonces, él tiene ya un rato usando a Drivers.ai y va a compartir la experiencia que él ha tenido. Como es un taller hands-on, vamos a tener varios asistentes. Ana Castro, Sergio Pérez, James Bedell y Franken Velázquez. Entonces, si ven preguntas o comentarios o necesitan ayuda, entonces vamos a ver varios aquí para poder ayudarles en este proceso. Entonces, para todo esto, déjame empezar mi video. Entonces, para todo esto, vamos a, este, esa es la agenda en general. Entonces, quiero empezar para ir por el proceso del setup, del ambiente que vamos a utilizar. Ojalá que varios de ustedes o leyeron el Slack o recibieron el correo o están viendo el chat. Entonces, este, vamos a pasar por ese proceso primero. Entonces, voy a dar, después de eso, quiero dar una breve interacción al AutoML. Y, este, los, varios de los conceptos que vamos a trabajar. Y, después, en realidad, vamos a trabajar hands-on en el, en, en, utilizando la herramienta. Y, en eso, vamos a, quizás, a veces, usar la infraestructura de Zoom para hacer breakouts. Todo depende cómo, cómo vamos, qué tan grande se llega, cuántas ayudas necesitan las diferentes personas. Entonces, si, quizás, vamos a empezar por, este, si los pueden platicar un poquito de su experiencia con, con ciencias de datos y usando Machine Learning en el chat. Entonces, si estaban empezando, han usado, este, Python o R en el pasado, quizás pueden compartir un poco en el chat. Entonces, vamos, vamos a empezar. Entonces, vamos a usar dos herramientas principales en este taller. Uno es el Learning Center de H2O. Entonces, este, tienen la liga en el chat de training.h2o.ay. Entonces, allí se tienen que registrar. Entonces, tienen que crear una cuenta. Entonces, eso toma poquito tiempo. Y, deben ya empezar. Ojalá que ya han hecho eso. Y, la segunda es, este, vamos a usar, para el laboratorio, vamos a usar un ambiente que se llama Aquarium. El Aquarium es el ambiente de aprendizaje en la nube que tenemos H2O. Entonces, vamos a empezar con esta dinámica. Y, quiero ir primero al centro de Learning. Entonces, aquí en el centro de Learning, lo que va a pasar es, voy a salir para afuera. Entonces, cuando llegan aquí al centro de Learning, aquí se ve, es training.h2o.ai, que está en el chat y que está en el Slack. También, para los que quizás sí han registrado en el Slack, nomás quiero apuntar que aquí tenemos un Slack de H2O. Entonces, este Slack, si después quieren hacer ayuda en esta carrera virtualmente o tienen otras preguntas, aquí se pueden meter, y aquí están también las ligas, si todavía no las han utilizado. Entonces, con esto, el chiste aquí es construir una cuenta. Entonces, van aquí a construir una cuenta, cierren aquí de la cuenta, y después pueden hacer login. Login, ¿verdad? Entonces, ya que tienen su clave, pueden meterse al ambiente. Al meterse al ambiente, ahora pueden tener varios recursos. Entonces, eso es un recurso para aprender. Tenemos varios cursos y tutoriales que son gratuitos. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos un curso en AI en Machine Learning Foundations. Este, estamos, son dos cursos. El AI Foundation es como para todos, no tienes que ser programador. Y el ML Foundation, además, va a empezar por los fines de agosto y va a ser más hands-on en Machine Learning. Esos son gratuitos. Pero para hoy vamos a utilizar algunos tutoriales de DriveOS.AI. Entonces, lo que queremos decir es ir aquí a los tutoriales de DriveOS.AI. Y aquí todo es todo un, 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 un camino para aprender de cómo empezar. Y lo que vamos a hacer ahora es, si notan aquí, tenemos unos tutoriales en español. Y vamos a utilizar esos para nuestro taller de hoy. Entonces, si navego a esos tutoriales en español, van a ver quizás que es un poquito más pequeña los tutoriales que tenemos. Pero siempre pueden hacerlos en inglés para seguir en el camino. Pero para empezar, vamos a ir por dos. El primero es comenzando a usar DriveOS.AI. Y el segundo es más el tutorial principal, que es la introducción a Machine Learning. ¿Me pueden decir si ya tienen acceso al training de H2O.AI? ¿O me pueden decir si ya tengo muy bien a Reynaldo? Me da gusto. Sí, Jesús. Sí, aquí veo que hay varias personas. Blanca, muy bien. Sí, aquí Edgar Arturo. Muy bien, ok. Ok, entonces ya veo que varios tienen acceso. Y vamos ahí ahora, para empezar, vamos a ver este primer tutorial. Entonces, en ese primer tutorial, y lo voy a compartir la liga aquí en el chat. Ojalá que todos ya estén allí, si ya están registrados. Entonces, este primer tutorial, este tutorial le hacemos cero, porque la verdad es como infraestructura. Entonces, cómo hacerte set up y cómo construir el ambiente. Entonces, vamos a pasar por los primeros dos. Y vamos a ir por este que dice construir una cuenta en Aquarium. Bien, entonces, si van a leer este tutorial, entonces aquí va a empezar a ver cómo son los pasos de construir algo en Aquarium. Entonces, yo rápido voy a ir por ese proceso. Entonces, la otra herramienta que estamos usando aquí es un ambiente que se llama Aquarium. Entonces, aquí me voy a salir de Aquarium. Y voy a empezar desde nada. Entonces, aquí voy a dar en el chat otra vez el ambiente de Aquarium. Entonces, lo que tienen que hacer primero es construir una cuenta. Entonces, aquí llenan, construyen una cuenta. Y ya que construyen una cuenta, les va a llegar un correo con la contraseña para poder tener acceso. Entonces, se van a meter con su contraseña. Ya que se metan con su contraseña, van a ver aquí varias labs, Browse Labs. Entonces, el laboratorio que vamos a usar ahora se llama Drows AI Test Drive 1.871. Entonces, es el ambiente que vamos a usar hoy. Entonces, te metes allí y te voy a dar un link directo porque es muy importante que usen el laboratorio correcto. Entonces, lo metí en el chat otra vez. Entonces, me pueden decir si ya han llegado aquí a Aquarium, a Lab 1. Muy bien, Abraham, Ariel, muy bien. Muy bien, Erika, Carlos. Y si hay alguien que necesita ayuda o tiene dudas, allí lo pueden meter en el chat. Tenemos todo un equipo aquí que está listo para ayudarlos. Ok, entonces ya veo que varias personas están diciendo que sí están listos. No veo preguntas que necesiten ayuda. Entonces, lo que queremos hacer, y quiero hacer esto antes porque a veces toma poquito tiempo para empezar, es quiero decir, ya que estén aquí, quiero, acá abajo se ve un botón que dice Start Lab. Entonces, aquí se ve Cursor, voy a hacer Start Lab. Y esto va a empezar el laboratorio. Entonces, ya con que se termine ese ambiente de Start Lab, déjame ver, ya que se termine, vas a tener tu ambiente. Entonces, si hacen clic en el ambiente, este va a ser tu ambiente de Driveless AI que vamos a usar por el laboratorio. Entonces, este, han hecho clic en el Start Lab y han ido al ambiente de H2O Driveless AI. Me pueden decir si están listos o si ya han llegado a ese punto, si tienen dudas. Muy bien, Reinaldo. Aquí vemos a Daniel, Ariel, Amado, Héctor. Muy bien. Entonces, aquí veo a Jesús. Entonces, lo que quiero hacer hoy, quizás, si hay algunos de ustedes todavía no han llegado a ese punto, y están en el proceso, tienen dudas, necesitan ayuda, voy a dar unos pocos de slides, mientras subo un momento de slides, quiero, aquí tenemos nuestro equipo de H2O que estamos listos para ayudarlos. Entonces, en que yo platico estos 20 minutos, los aseguramos que todos estén listos y pueden trabajar en un ambiente. Y si se requiere tener un breakout room para alguien, ¿cómo entro allí? Se me pasó aquí. Marcela, quizás Ana o James le pueden ayudar a Marcela cómo entrar a esa cuenta e ir por el proceso, por favor. Entonces, aquí te vamos a ayudar, Marcela, no te preocupes. Si hay otra persona que necesita ayuda, por favor, métasela en el chat o en el Slack para hacer esas preguntas y las guiamos en el proceso. Ana, ¿sí ves la pregunta en chat? Ana, ¿sí me escuchas? Yo no te escucho, Ana. ¿Qué estás hablando? O este, Franklin o Sergio, si pueden ayudarle a los que están teniendo preguntas. Ok, entonces, Pedro, ¿me puedes ayudar a que Sergio y Ana puedan salir de mute? Y parece que Sergio va a empezar a ayudar a unos que todavía están en el proceso de empezar. Entonces, con eso vamos a regresarnos a nuestros slides. Ok, ahí vamos. Muy bien, entonces, voy a regresar un poquito a los slides, presentar un poquito más de qué vamos a hacer, cómo trabaja todo esto. Ya vemos que ya hay varias personas que se han registrado. Entonces, pues, ¿quién somos nosotros, H2O.ai? Entonces, nosotros somos el líder en código abierto de EI y aprendizaje automático. Somos una startup maduro basados en el Silicon Valley, pero ya tenemos varios empleados por toda Latinoamérica, varios que están aquí también para ayudarlos. y empezamos en el lado de Open Source, tenemos un framework que puedes hacer este desarrollo de modelos en Hadoop, en Spark, en Kubernetes. Y aquí estamos en una misión nosotros para democratizar a EI, para todos. Entonces, nosotros creemos que en esa misión, y yo pienso que hay dos pilares principales en eso. El pilar primero es el conocimiento, en aprender qué es, en que haya más personas que entiendan cómo pueden utilizar esas técnicas. Y para eso tenemos el Learning Center de H2O, que quizás ya todos se han registrado. Y el segundo es la tecnología. Entonces, parte es, estamos en una misión, cómo podemos facilitar y hacer las herramientas que las personas usan para desarrollar modelos más fáciles. Y una de esas herramientas es el Machine Learning automático o automatizado. Y en eso dicen AutoML. Entonces, esa herramienta vamos a usar ahora, y todos van a construir un modelo. Si han tenido experiencia, muy bien, van a ver cómo se puede facilitar el proceso. Si nunca han construido un modelo, también hoy va a ser su primer día de construir un modelo. Entonces, nosotros también pensamos que cada empresa puede ser una empresa de IA. Entonces, en esa misión de democratizar el IA, IA no es nomás para los supergigantes del Internet, es para todos y todas las empresas, de todos tamaños. Entonces, en ese proceso de democratizar IA, pensamos que todos pueden utilizar IA para mejor entender nuestros clientes, nuestra empresa, y cómo podemos optimizar esos procesos utilizando IA. Entonces, parte de nuestra comunidad, somos varios Kaggle Grandmasters. Entonces, ojalá que ustedes conozcan a Kaggle, o si no, alguien quizás puede compartir la liga de Kaggle. Y esa es una comunidad de científicos de datos mundialmente. Y en esa comunidad se nos hace que son varios, son entre 250 a 300 miembros científicos de datos. Entonces, los mejores 140 en el mundo se llaman Kaggle Grandmaster. Y a H2O tenemos el honor de tener 15 Kaggle Grandmasters, entonces más del 10% de los Kaggle Grandmasters en el mundo, son parte de H2O. Entonces, ellos son parte de los líderes que están entendiendo la vanguardia, las técnicas y cómo mejor utilizar IA. Y ellos están dirigiendo su conocimiento y cómo podemos desarrollar herramientas para esa democratización de IA. Entonces, aquí es un reportaje de Gartner, de líderes en ciencias de datos, machine learning, y también en la nube. Y ven aquí que H2O ha reconocido como visionario en esas dos Magic Quadrants de Gartner. Podemos compartirlas si quieren más detalles sobre eso, pero en eso tenemos herramientas que de veras ayudan, facilitan ese procesamiento y desarrollo de ciencias de datos. Entonces, hablando de ese desarrollo, pues hay todo un flujo, ¿verdad? Desde que vamos a entender los requisitos del negocio, a desarrollar modelos, a poner un modelo en producción. Entonces, y ese no es un nomás ciclo, pero hay varios ciclos dentro de estos procesamientos. Entonces, tenemos que llegar a un punto de desarrollar el modelo, desplegar el modelo, quizás entregarlo a una aplicación. Entonces, ahora lo vamos a enfocar acá arriba, en cómo explorar nuestros datos y cómo desarrollar modelos, nuestros primeros modelos. Entonces, allí vemos varios retos. Uno es el talento, el segundo es el tiempo, y lo último es la confianza. Entonces, en el talento es cuántas personas conocen desarrollar modelos, y cuántas personas saben desarrollar esos modelos con una exactitud alta, a nivel que hago Grandmaster. Entonces, en eso, a veces es una comunidad muy pequeña, y si querés, tenemos que democratizar ya, tenemos que crecer ese conocimiento, o ayudar a obtener una herramienta para facilitar ese procesamiento. El segundo es, muchas veces puede tomar mucho tiempo, Entonces, ojalá que, ya que Luis se agregue aquí, vamos a compartir un poco de cuánto tiempo toma para desarrollar el modelo, y quizás cómo se puede hacer la optimización para facilitar ese proceso. Y el último es la confianza, ¿verdad? Porque en la confianza es, como estamos cambiando cómo se, este, a, cómo se hacen decisiones, este, entonces con el Machine Learning lo que pasa es, ahora va a haber un modelo, un software que va a hacer decisiones. Y si vamos a facilitar ese procesamiento, la gente tiene que tener confianza en qué está haciendo este modelo, cómo trabaja, cómo va a reaccionar en diferentes contextos, Entonces, queremos ayudar, no nomás a construirlo, pero a comunicar cómo está trabajando. Ok, vamos a ver, este, entonces, hemos platicado cómo queremos hacer cada empresa, como una empresa de IA, y en eso, fundamentalmente, nosotros pensamos que AutoML va a ser una herramienta muy clave para ese desarrollo. Y el AutoML, que sea abierto y sensible, es clave en desarrollo de, 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 del IA, y para hacer cada empresa una empresa de, de, de IA. Entonces, voy a explicar poco más cómo es que, que trabaja esto. Entonces, aquí cuando vemos el Machine Learning, pues se ha desarrollado. Entonces, a un punto, quizás había estatísticos, a, a, computer scientists, que decían eso todo manual. Entonces, empezó a desarrollar varias, este, librerías y frameworks que estaban, que ayudan a facilitar ese proceso. Y, últimamente, este, hemos llegado al punto que hay atomización en ese proceso, que le dicen AutoML. Entonces, hay varias herramientas, en código abierto, de varias, este, empresas, donde se hace AutoML. H2O tenemos dos. Uno en el código abierto que se llama H2O AutoML. Y también este, lo que es driverless AI. Entonces, uno de los Kaggle Grand Masters se llama Sudali Rajkumar. Aquí ven, este, tiene un rank muy alto en varias áreas de, dentro de Kaggle. Entonces, número uno en varias áreas. Él hizo un, a, un MIRAC últimamente, donde también estaba aplicando de AutoML. Por el tiempo, no voy a ir por todo, pero aquí, este, está la liga que les puedo compartir. Aquí se las comparto. Déjenme compartirlas en el chat. Para todos. Entonces, este, cuando tengan tiempo, dale una repasada aquí, pero él explica un poco cómo es el H2O AutoML, el de Scikit-learn, de T-Pot, de Keras y de driverless AI, y cómo se comparan, ¿verdad? Nivel de código y madurez. Y si hablamos de qué es AutoML, pues, si no, se refiere a la optimización del proceso, del flujo de Machine Learning. Y tenemos varias, este, metas. Una es para facilitar que los expertos y no expertos puedan, este, tener una herramienta para facilitar ese procesamiento. Y para hacerlo más eficiente y más, y optimizar ese proceso, ¿verdad? Aquí también tenemos un blog de los diferentes, decimos que, sabores de AutoML, que aquí voy a compartir también. Y, este, en ese procesamiento, pues, vamos a ver todo lo que es el flujo, ¿verdad? En ese flujo, pues, vemos que tenemos que agarrar datos para entrenar, explorar los datos, qué son los datos, preparar los datos, y después entramos en un ciclo de que queremos optimizar un modelo. Entonces, seleccionamos un algoritmo. Ese algoritmo va a tener varias configuraciones para afinarlo con Hyperparameters. Y después siempre hay cuáles features o columnas vamos a usar y cómo podemos encontrar mejor señal. Entonces, en eso, hay una técnica que se llama Feature Engineering. Y Feature Engineering es el proceso de encontrar mejor señal dentro de tus datos que existen, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que las competencias, por ejemplo, en Kaggle, pues, muchas veces todos tienen los mismos datos, tienen las mismas herramientas, entonces, tienen acceso a los mismos algoritmos. Entonces, ¿qué distingue entre un Kaggle Grandmaster y todos los demás? Entonces, muchas veces los que los distinguen no es tanto las herramientas que usan, los algoritmos, o los Hyperparameters, porque eso es, casi muchos te hacen, hay varios entendimientos. De verdad, lo que distingue el Kaggle Grandmaster es cómo encontrar esa señal dentro del ruido de tus datos y esa técnica de Feature Engineering. Entonces, vas aquí, quizás también es cómo usar ensembles para mejorar, encontrar tu mejor modelo. ¿Qué es el algoritmo? Entonces, alguien ahí nos pregunta qué exactamente son los Hyperparameters. Entonces, cada algoritmo tiene como parámetros para hacer, para afinar ese algoritmo. Entonces, los Hyperparameters son estos parámetros que tienen el algoritmo para afinarlo. Entonces, teniendo algún algoritmo, quieres tomar esos Hyperparameters para afinar tu modelo para quizás llegar a una mejor exactitud. Entonces, ya que sales de allí, no nomás terminas, entonces quizás vas a seleccionar varios modelos, quizás haces varios experimentos y tienes que compararlos. A veces también quieres ver las explicaciones, también quizás tienes que conseguir un reporte de qué pasó y si todo está bien, a un punto tienes que ir por el proceso del desplague de ese modelo. Entonces, hay un proceso que dicen la ingeniería del modelo entonces si empiezas con R y construyas un modelo en R y el último se va a hacer el despliegue del modelo en un ambiente de Java o necesitas tu modelo en un código de Java para ponerlo en ese ambiente. Entonces, ya puedes ir por otro proceso y el último ya empiezas a utilizar ese modelo en producción donde ves nuevos datos y haces quizás predicciones. Entonces, ese es un resumo del ambiente. aquí también tenemos todo lo que es un glossary de varios términos de Machine Learning que aquí estoy compartiendo con ustedes para ver una división de definición de lo que es el AutoML. Entonces, nosotros vemos como todo el proceso de desarrollar modelos toma mucho tiempo. A veces es una mezcla entre el arte y la ciencia de Machine Learning para afinar estos modelos. Entonces, queremos el AutoML es una herramienta que se puede usar por los novatos y por los expertos. Y el novato quiere una experiencia y el experto quiere un poco diferente pero si es una herramienta para los dos y cómo podemos ayudarlos a esos dos perfiles. También hay varias generaciones de AutoML. Entonces, cuando vemos las generaciones de AutoML son tres y en ese video del SRK habla de algo de esas tres generaciones pero lo que quiero decir es no todo el AutoML es igual. Entonces, ya hay varias más personas y empresas que están haciendo AutoML entonces nosotros vemos que hay tres generaciones. La primera generación trata de cómo ayudar a hacer el Hyperparameter Tuning o la afinación de los Hyperparameters. Quizás unos hacen Ensembling limitan quizás los tipos de algoritmos que van a utilizar. La segunda generación vemos que empieza a ver vendedores y herramientas que tienen más avanzada el tipo de Feature Genie que se puede utilizar y empiezan a ver cosas más allá en el flujo que pueden atomizar. Entonces, atomizando las aplicaciones de los modelos, atomizando la documentación de los modelos y también quizás empezando cómo ayudarles a tomar su modelo en producción. Entonces, esa tercera generación lo que estamos viendo es que hay mucha más reticulación de las herramientas y que se puede utilizar en una plataforma que está abierta y extensible. Entonces, en el Atom L también no nomás es oh, quiero atomizar este algoritmo, quiero utilizar este tipo de Feature Nearing, pero también es vamos a mezclar esa afinación con lo que está dentro de la herramienta y que sea accesible para traer nuevos tipos de técnicas. Entonces, si vemos ese mismo flujo y vemos la optimización, entonces, en este primer tutorial que vamos a hacer hoy, vamos a ir por ese flujo hasta aquí, hasta el último. Y en eso vemos que hay varios niveles de optimización en el AutoML, pero también llega al punto que hay partes que ya son muy extensibles en ese proceso. Entonces, en seleccionar los algoritmos, en los tipos de Feature Nearing que se pueden utilizar, y cómo se optimizar ese algoritmo. Entonces, aquí vemos que cuando se habla del AutoML, el nivel de Feature Engineering que hace mucha diferencia y si es extensible, el proceso de afinar los modelos, si se puede hacer ensembling y el despliegue del modelo. Entonces, vamos a ver varios casos de uso. Entonces, Vision Banco es un banco en Paraguay y ellos, aquí vemos que tienen toda una colección de casos en el lado de riesgo, en el lado de riesgo, en las ventas. Entonces, ellos están viendo toda una transformación digital y en esa transformación digital quieren ofrecer a sus clientes más productos, en particular digital, cómo usar el banco. Y eso ha acelerado en este proceso de COVID. Están viendo cómo Customer Churn, cómo pueden ayudar a los clientes antes que se vayan, la seguridad dentro de su empresa y pues varios casos de uso. Entonces, ellos han visto utilizando el dato ML, en particular el dato ML de Driver CI, han podido ahorrar tiempo, mejorar la exactitud y mejorar qué ofertas se les pueden dar a sus clientes. Entonces, el próximo caso de uso, quiero hablar de OpenPay. Luis, ¿estás allí? Sí, ¿me escuchas? Sí, sí, Luis, yo te escucho. Pues, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, Luis. Gracias, Pablo. Si quieres, te la paso a ti para que, no, platiques un poquito de quién eres, qué haces y qué está haciendo OpenPay y dónde está en su desarrollo de EI Machine Learning. Claro que sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Martínez. Yo soy el Data Science Manager en OpenPay. Bueno, en OpenPay es una plataforma de pagos en línea. Somos parte del grupo BBVA y nosotros, bueno, ya tenemos un poco de tiempo trabajando en particular con la estrategia de la detección de fraude a través de modelos de Machine Learning. Llevamos un tiempo trabajando anteriormente con el equipo de España de BBVA y recientemente lo que va del año tenemos una interacción muy fuerte con el equipo de H2O. Por ahí estuvimos realizando el año pasado varios casos de uso, todos relacionados al tema de la detección de fraude, en particular diferentes como vertientes que nos interesan a nosotros, modelos específicos por ciertos comercios, por ciertas verticales que comparten en común, por ejemplo, el sector del transporte, el sector de la joyería o el sector de retail en general o la primera vez que ciertos usuarios transaccionan en línea con nosotros es necesario conocer pues los patrones de fraude que pueden estar exhibiendo, ¿no? Porque a veces la idea es originalmente considerar que aparecen en una lista negra o en una lista blanca este tipo de usuarios, pero normalmente pues ya yéndonos a un nivel un poco más alto de complejidad, pues los modelos sí están detectando patrones de fraude, ¿no? Y, bueno, lo que nosotros estuvimos evaluando previamente en pruebas de concepto con el equipo de Rafa, bueno, fue que en el caso de H2O nosotros encontramos que a nivel del desarrollo del modelo, es decir, el proceso entre el que tenemos la información disponible para entrenar y tenemos el modelo listo para ponerlo en producción, nosotros observamos una mejora en tiempo de estas seis veces, lo que normalmente a nosotros nos estaba tomando un modelo, un solo modelo crearlo en seis meses, bueno, logramos reducirlo en tiempos aproximadamente de tres semanas, máximo cuatro semanas, la producción de este modelo y también una ventaja que nosotros estuvimos observando es que no solo podíamos crear un solo modelo, vaya, la combinación que ahorita mencionaba Rafa de lo que es el algoritmo en sí, los hiperparámetros que lo componen y las variables que se utilizan de entrada más la ingeniería de variables, digamos que eso en combinación nos podía dar un solo tipo de modelo, pero gracias al AutoML de H2O, pues lo que nos dimos cuenta es que podemos crear múltiples combinaciones de listas de features, también por otro lado el tema de los algoritmos, combinar diferentes algoritmos con diferentes niveles del tuning de los hiperparámetros y al final generar este leaderboard para seleccionar el modelo que más sentido nos hace a nosotros porque desde la perspectiva de OpenPay pues estamos buscando ofrecer el mayor beneficio a nuestros clientes con el mínimo impacto en su operación, entonces en algunos casos es necesario balancear temas de aceptación, temas de la reducción de fraude, temas de la reducción de falsos positivos y bueno, en ese aspecto los niveles que nosotros hemos estado observando en las pruebas de concepto son reducciones de fraude del orden del 30%, lo cual es muy bueno porque ya en términos de la operación de un comercio pues ese porcentaje que al día de hoy ellos reciben en fraude pues sí los impacta finalmente, tanto a nivel reputacional como con los usuarios como directamente con el banco, estos son beneficios que pueden ser directamente traducidos en pérdidas económicas o en ganancias económicas en su operación y por último también una de las ventajas que nosotros como plataforma nosotros ofrecemos a nuestros clientes es la velocidad de evaluación, como ustedes saben a veces construir un modelo de machine learning muy complejo lo que puede traer en el momento en el que realizamos un scoring es decir, le damos un elemento a evaluar pues lo que tenemos ahí es que puede demorar del orden de varios segundos digo, normalmente un modelo artesanal se toma varios segundos digo, un par de segundos ¿no? uno, dos, tres segundos en darnos una predicción ¿no? en nuestro caso lo que nosotros buscamos y obtuvimos gracias al trabajo con Rafa y con el equipo de H2O es mantenernos dentro de los niveles de respuesta que actualmente se maneja en el mercado que es del orden de milisegundos entonces esta velocidad en la respuesta a la predicción sin perder el tema de la precisión es fundamental y ha sido fundamental para que nosotros podamos pues poner en producción estos modelos ponerlos en un ambiente online con condiciones reales donde hay picos de transacciones del orden de 300 400 500 transacciones por minuto y pues a cada una de ellas es necesario darle la misma el mismo nivel de respuesta en cuanto a precisión y velocidad porque digamos que en el momento en el que nos retrasamos en ese aspecto puede ser que el usuario pierda el interés en la compra o se le haga tedioso o se le haga complicado y pues eso se deriva en pérdida de transacciones en general nuestra experiencia con H2O ha sido excelente ha sido muy buena nos ayuda a acelerar definitivamente el desarrollo de los modelos y sobre todo pues no perder el tema de lo que estamos buscando que es ofrecer un beneficio a nuestros clientes de la reducción de fraude en sus operaciones y pues obviamente utilizar la tecnología de punta tanto a nivel comercial como en este caso pues el uso de H2O muchas gracias Luis también hemos estado trabajando ya un tiempo pero oficialmente como cliente no tienes mucho entonces puedes platicar un poquito quizás oficialmente cuando hiciste cliente de ese tiempo a poner un modelo en producción ¿cuánto tiempo te tomó? claro que sí mira nosotros comenzamos pruebas de concepto con H2O a finales del año pasado y bueno la fecha oficial de inicio de operaciones con ustedes fue aproximadamente a inicios de abril y la puesta en producción de nuestro primer modelo de creación con H2O fue al mes siguiente si mal no recuerdo fue aproximadamente a mediados de mayo lo que fue el proceso del desarrollo del modelo lo empleamos aproximadamente las primeras dos a tres semanas de abril dimos un tiempo a la cuestión de la evaluación la presentación de resultados pues este tema también que hay que tocar base con nuestros clientes ¿no? de ponerlos al tanto de las expectativas de los resultados y a más o menos a mediados de mayo ya estábamos poniendo en producción uno de estos modelos la idea es que bueno tenemos un plan a mediano plazo de creación de más modelos que se puedan adaptar a las necesidades de nuestros clientes ya sea de manera individual o de manera grupal ¿no? como lo que les comentaba de verticales de negocio pero si realmente ha sido un viaje muy rápido muy lleno de sorpresas positivas y bueno creo que cada vez que hemos tenido oportunidad de trabajar más de cerca con el equipo de H2O nos sorprenden nos traen nuevas funcionalidades nuevas características que nos están haciendo la vida más fácil pues desde el punto de vista como les comento la creación de los modelos pero también pues las funcionalidades y los beneficios que nosotros podemos ofrecer a nuestros clientes muchas gracias muchas gracias Luis y gracias por compartir tu experiencia y cómo has usado el machine learning dentro de OpenPay y quizás hay preguntas pero por el tiempo quizás las preguntas las van a hacer por el chat o quizás más al fin no sé si llega más tiempo pero ese es nomás como un ejemplo de cómo el automo mail puede ayudar a escalar ¿verdad? porque ese workshop es cómo se escala entonces en el caso con OpenPay y Luis ellos están tratando y ya tienen varios han tenido varias experiencias con machine learning y quieren escalar los esfuerzos quieren tener mucho más modelos entonces quieren hacer modelos por cada proveedor o quieren verticalizar modelos que significa que quieren hacer más modelos entonces están buscando una herramienta para escalar sus esfuerzos y automatizar ese procesamiento entonces muchas gracias Luis y si hay preguntas póngalas en el chat o quizás al rato podemos platicar más entonces vamos a hablar un poquito más de esta herramienta de H2O esta es una plataforma para hacer automizar el machine learning se usa IA para hacer IA y les ayuda a encontrar este desarrollar esos modelos y las explicaciones y esta es una plataforma abierta y extensible en el lado de AutoML entonces aquí son varios productos ayer estaba platicando de Q entonces es una interfaz para todos para desarrollar apps en IA y ahora vamos a estar platicando y trabajando con Trials.ai también tenemos en el código abierto libre tenemos herramientas nuestras primeras herramientas y que seguimos desarrollando en utilizar H2O a veces decimos H2O3 o Sparkling Water que puedes construir modelos a gran escala en el ambiente de Hadoop Spark y Kubernetes entonces cuando vemos todo este procedimiento de Drive.ai vamos a ver cómo podemos explorar los datos usando automáticamente generando visibilaciones viendo cómo construir modelos con una interfaz de GUI entonces haciendo point and click desarrollar modelos pero también se puede hacer con Python NR pero por este tutorial vamos a enfocarnos en el GUI y el último es cómo explicar lo que está pasando entonces se llama interpretability interpretabilidad de los modelos de Machine Learning y esa es otra posición que se quiere construir y el último como estaba comentando Luis cuando quieres hacer evaluar por ejemplo en tiempo real la latencia de unos modelos en producción entonces si se tiene que construir un modelo que puedes hacer Scoin muy rápido con baja latencia cómo atomizar el proceso de construir ese modelo entonces yo creo con eso cuando vamos a Travel CI se puede hacer enfocado en Supervised Learning Machine Learning supervisado hay problemas de regresión clasificación de time series tiempo este proceso de lenguaje natural y con la versión de 1.9 que apenas salió se puede también procesar imágenes y eso es una plataforma extensible donde se puede agregar nuevas recetas por nuevos tipos para agregar algoritmos agregar tipos de feature engineering y cómo se puede hacer optimización entonces ahora con el tutorial vamos a poner estos pasos vamos a consumir los datos vamos a automizar la exploración y esperemos ir por el proceso de construir un modelo en ese construir el modelo es el proceso de optimización donde se va a explorar estos algoritmos feature engineering y eso es lo que es extensible entonces hay otro tutorial donde se ve lo que es la extensibilidad y este es el último nos va a dar un pipeline que es que podemos usar para el desplague del modelo las aplicaciones y la documentación entonces vamos a regresar vamos a regresar a nuestro ambiente quizás quiero hacer una más este explicación entonces una cosa que vamos vamos a ir por el proceso y lo regresamos a esta catolina entonces antes que empiece ojalá que todos ya tienen acceso al ambiente de Aquarium ya ha empezado su laboratorio entonces aquí este si me voy en el ambiente de de H2O entonces ojalá que puedan tener dos pantallas o una pantalla en lado a lado para poder seguirnos entonces lo que queremos hacer es queremos agregar un DRC entonces si vamos al entonces aquí ya se terminó este tutorial porque ya tiene el ambiente entonces ahora lo que vamos a estar es vamos enfocando en este tutorial de cómo utilizar ese es el 1 lo que queremos es este 1A entonces voy a compartir esta liga entonces aquí el primero te da un objetivo un prerequisite te da un tour entonces no necesitan tour porque aquí Rafael va a ser su guía los conceptos quizás lo pueden leer a otro tiempo y lo que queremos llegar al punto es aquí a cargar datos entonces pueden quizás leer y tratar de brincar a paso 3 o me pueden tratar de seguir entonces con eso quiero regresarme a mi ambiente de Aquarium que he construido y quiero primero tener acceso a los datos entonces a tomar acceso a los datos aquí veo que hay varios este data que está aparte del test drive y si voy a los datos déjame copiar esto si me dejan aquí está entonces los datos que vamos a utilizar están en este path ¿ya? entonces lo que quiero seleccionar es el director de Titanic lo seleccioné el Titanic y le hago click import entonces a click import déjame hacerlo otra vez vamos a file system a data a test drive a Titanic y hago click import entonces aquí ya tenemos los datos entonces drive-less tiene como 15 conectores entonces te puedes conectar a una base relacional a varias fuentes en la nube a fuentes en Hadoop entonces esta no es una lista completa pero este aquí en este caso usamos el conector al file system entonces ¿me pueden confirmar que ya tienen los datos? ok si varias personas ya tienen los datos entonces si hay una pregunta pongan en la chat entonces vamos a ir por el próximo paso es que vamos a hacer click en el Titanic una vez y en eso vamos a ver que hay una menú que se se comparte entonces vamos a ir varias veces por este ambiente entonces vamos a empezar con detalles entonces a ver detalles ese vamos a en el flujo que estamos viendo antes vamos a empezar en la exploración de los datos ¿verdad? entonces aquí automáticamente generamos unas estatísticas de los datos entonces por este caso de uso lo que vamos a usar es el directo del Titanic ojalá que todos vieron la película o escucharan la historia entonces ese es un barco que este se hundió en el mar y pues había varios muertos entonces aquí lo que queremos hacer es que es un modelo para ver quién va a sobrevivir el Titanic y si vieron la política este quiero que quizás compartan si tienen ideas ustedes de de qué son factores que quién va a sobrevivir o no sobrevivir el Titanic entonces aquí vemos que hay varias columnas a veces en los científicos hablan de features entonces tenemos qué clase de qué clase son dentro del barco el sexo la edad si tienen hermanos el tipo de boleto la tarifa que pagaron la cabaña donde están este donde se subieron al barco este aquí son este varias técnicas el último si se si se subieron a un barco cuál barco se subieron después que se hundió y este y si hay un cuerpo pues la etiqueta del número del cuerpo y su destino último ¿verdad? entonces en el chat pueden compartir quizás su este su sentimiento cuáles son este las features más importantes para quién va a sobrevivir en el Titanic ok uno dice edad otro dice este género entonces este quizás las mujeres quizás los niños vayan primero en el barco otros piensan que son familias clase ¿sí? este entonces lo que lo que vemos es como científicos de datos como conciencia entonces vamos a hacer un hypothesis ¿verdad? entonces pensamos que estos son factores importantes ahora vamos a hacer pruebas para justificar y verificar este qué son nuestros este pensamientos sobre esta área y quizás aprender más ¿verdad? entonces aquí dentro de este ambiente puedo ver los datos crudos cómo están en este ambiente y podemos ver que el que sobrevivió o no sobrevivió ahorita está en falso o true que es verdad entonces si no sobrevivió entonces este es aquí el falso si hago clic otra vez en los detalles podemos ver el perfil de quién sobrevivió entonces al último este el driver está convirtiéndose falso y verdad entre 0 y 1 entonces eso es algo que el driver hace automático para alguien entonces este la mayoría 0 este si sobrevivieron pero el 1 es que no este no sobrevivió ¿verdad? entonces aquí puedo ahora ir y este también se puede modificar los datos entonces aquí hay la facilidad para modificar los datos con algo de Python entonces por el tiempo no vamos a seguir allí pero vamos a ir al próximo paso entonces ahora quizás dicen ¿cómo se regresó? ¿dónde estoy? entonces quizás si no están siguiendo pueden ir a DSEX otra vez y vamos a hacer clic en Titanic pero esta vez vamos a ver las sesiones Visualize entonces clic en Visualize entonces aquí estamos siguiendo el proceso de exploración de los datos y en eso IA aquí estamos utilizando IA para hacer IA entonces vamos a construir mis relaciones que quizás pensamos que son importantes para las varias personas y en eso aquí en este caso generó nueve gráficas a veces son nueve pueden ser seis pueden ser trece todo esto dependiendo de los patrones que existen en la data entonces aquí puedo ver puedo hacer clic en una gráfica que se llama Outliers entonces todos están aquí en las visualaciones en el momento muy bien Abraham Edgar entonces vamos a hacer clic en los Outliers y en los Outliers puedo ver que hay varios Outliers entonces aquí hay unas familias muy grandes entonces varias personas sin siblings son hermanos pero aquí hay cuatro pero hay una familia con hasta ocho entonces quizás eso es algo normal también en los boletos ese es el perfil de boletos vemos que alguien está muy alto pero aquí está señalando que hay un Outlier en este procedimiento entonces también aquí en la tarifa entonces podemos seleccionar una entonces aquí vemos que hay varias tarifas que están bastante alto entonces aquí les dan la oportunidad quizás tener una conversación con el lado de negocios si esta tarifa es este fair lo que dicen este es fuera del rango o quizás tener una conversación con el ingeniero de datos que construyó este feature quizás vino de varias fuentes y cómo fue la transformación que llegamos a este punto entonces aquí cuando termine podemos ir a Alexis y regresamos a las visualizaciones o si puedes si se perdieron pueden hacer click out of this y ver las visualizaciones que se construyó entonces ahora queremos ver esta quizás la correlation graph entonces aquí viendo la correlation graph aquí todos están en la correlation graph la gráfica de correlación cada gráfica sí cada gráfica tiene una explicación entonces aquí si haces click el botón rojo de help me da algo de la explicación entonces aquí puedo ver si hay azul normalmente en la matemática si mirabas si mirabas tu tarea llena de rojo era malo pero en este caso rojo es bueno que significa que hay alta correlación y azul es que hay baja correlación entonces en este caso puedo ver una feature importante que varios mencionaron el sexo entonces aquí en sexo vemos que hay correlación entre sexo y si sobrevivieron pero también hay correlación en la tarifa en la clase en cuántos hermanos quizás hay y hay una una correlación más baja por el boleto entonces aquí lo puedo hacer reset y quizás a veces hay experimentos para nomás ver las las features con las más altas correlaciones y cuáles son las relaciones entre las varias features obviamente el científico de dato vimos varias personas están diciendo que hay varias features que son importantes aquí estamos mejorando nuestro entendimiento de qué es este de las varias relaciones entre las varias columnas o features igual podemos ver quizás cuáles son unas que tienen menos este correlación entonces a veces se hace experimentos nomás para identificar cuáles son features quizás son interesantes para ver entonces aquí puedo hacer salir de aquí y si quiero regresar puedo también usar esta flecha que está junto de H2O y me regresa a donde fui antes y lazo clic varias veces puedo regresar a los devsets o puedo hacer clic aquí en el devsets y me regresa acá en mis devsets ahora entonces si vemos nuestro flujo entonces en este flujo ¿dónde estamos? estamos explorando los datos ahora vamos a ir por el proceso de preparar los datos y después empezar a desarrollar estos modelos entonces en eso si regresamos a los devsets hacemos clic una vez y queremos hacer split entonces lo que queremos es construir del devset original queremos construir dos devsets uno para entrenamiento y uno para una prueba para ver qué tan bueno está nuestro modelo entonces lo que queremos hacer es darle train y titanic test ¿verdad? entonces le vamos a dar dos nombres porque le vamos a dividir nuestro devset queremos decir cuál es la etiqueta o cuál es el ejemplo que queremos utilizar para encontrar el patrón y en eso queremos usar si sobrevivieron survive y hay otras técnicas que vamos a usar si es algo de tiempo pero puedo dividirlo o sea sabes que quiero dividirlo en 78 o en este caso lo voy a hacer 85 entonces aquí puedo meter el punto 85 entonces el 85% va a ser entrenamiento y el otro 15 lo que sobra va a ser en la prueba entonces puedo hacer click save y en esto lo que vamos a ver es se construyeron esos dos otros archivos todos ¿todos ven esos dos otros archivos? ¿preguntas o dudas? sí sí ¿quién ¿quién son los folds? ah los folds es este quizás podemos ver cómo se agrupan los diferentes features dependiendo qué quieres hacer cómo quieres dividir tus datos entonces ya que tenemos esos dos data sets lo que queremos hacer es ir por el proceso de optimizarlo ¿verdad? entonces ahora lo que quiero es lo voy a hacer click y quiero hacer predict entonces aquí te puede dar un guía pero aquí tenemos Rafael a darles un guía y tenemos el tutorial que le va a dar el guía entonces quizás a otro tiempo les da el guía entonces aquí ya empezamos a ver nuestro experimento entonces ese es el data day experimento del Titanic número uno le pueden dar cualquier nombre vemos que aquí podemos agregar un test aquí podemos seleccionar el test el test nomás le hacen click donde dice test data y driverless AI usa un proceso de cross-fold validation para hacer verificaciones en el proceso entonces aquí lo vamos a dejar allí pero también lo que quiero hacer es quiero eliminar unas unos features entonces déjame ver el tiempo sabes que vamos a hacer varios experimentos entonces en este primer experimento lo voy a dejar así con todo y vamos a ver qué pasa entonces quiero hacer quiero dar la etiqueta déjame la etiqueta es survived entonces ya que significa survived lo que va a pasar es ya driverless vamos a ver otra vez IA para hacer IA entonces lo que vamos a ver es que driverless identificó que este es un problema de clasificación porque hay si sobrevivió o no sobrevivió datado de unas coherencias de exactitud tiempo interpabilidad y el score el score es cómo vamos a medir este que evaluar la métrica de qué tan bien trabajo se hizo entonces aquí está subiendo AUC que para los que no están familiar es cerca algo de de la área bajo la curva pero significa qué tan exacto puede ser este tu tu modelo entonces este y en el tutorial número 2 que existe vamos mucho en esas varias métricas entonces este ambiente que estamos usando es con GPUs puede ser este este driver también trabaja con CPUs entonces vamos a repasar estos variables ¿sabes qué? lo vamos a repasar pero primero quiero correr algo entonces quiero que todas tomen su actitud exactitud y bájenlo a 1 a tiempo a 1 y interpretabilidad a 9 entonces vamos a 1 1 nuevo entonces experimento 1 experimento 1 vamos a actualizar accuracy de 1 este tiempo de 1 y interpretabilidad de 9 entonces ¿todos se aceleraron eso? este arreglado en este primer experimento no lo vamos a hacer el fold por el momento entonces el fold déjalo así este vacío y si y si no te puedes salir allí y empezar otra vez ok entonces vamos a lanzar el experimento porque lo vamos a hacer dos veces entonces al lanzar el experimento aquí va a empezar el proceso de a ver qué está pasando dentro de los datos va a comparar los datos de entrenamiento y los datos de preparación va va a hacer varias revisas para ver este si hay aquí dicen que hay una fuga entonces hay una cosa que se llama daily leakage que está diciendo porque cuando construyes un modelo quieres construir un modelo sin tener la respuesta entonces aquí está diciendo que quizás hay una fuga en daily leakage entonces quizás hay unos columnas que queramos eliminar y la verdad que ese sí es el caso porque vemos que hay daily leakage en boat entonces ¿qué es boat? boat es después que el barco se fue para abajo había barcos chiquitos y identificó si alguien está en el barco chiquito de salvavidas entonces si estás en ese barco pues obviamente sobreviviste entonces de una manera estás como haciendo chapuza porque ya sabes la respuesta entonces en eso quizás si construyes un modelo con ese feature pues obviamente vas a quizás ganar un modelo muy alto y eso que estamos viendo aquí que estamos muy rápidamente cada cuadro aquí es un modelo que se fue construido pero muy rápidamente llegué a un punto que tengo casi una accesibilidad de 0.99 si quien va a subir o no sobrevivir pero parte de eso es que aquí las variables más importantes es el barco entonces vamos a dejar que este termine y aquí vamos a hacer clic en experimentos y en ver experimentos voy a ver el xc ahorita y vamos esos tres puntos quiero que hagan todos clic en esos tres puntos y quiero hacer otro modelo new model with same parameters entonces todos están aquí si no hagan clic aquí en experimentos y hagan clic en esos tres botones new model with same parameters alguien me puede confirmar que estamos aquí ok muy bien entonces cuando hacemos eso entonces este va a ser mi modelo número 2 entonces lo voy a dar número 2 aquí y lo que voy a hacer esta segunda vez es voy a eliminar unas features en particular ese de body que dryless me ayudó a identificar que hay una que hay data leakage que ahí está la respuesta entonces voy a eliminar body y boat porque son dos son este que hay una fuga un data leakage que está la respuesta entonces voy a eliminarlas aquí por dropped columns lo que quiero hacer es llegar aquí cambiar el nombre hacer dropped columns seleccionar boat body y home destination entonces debe tener tres ¿estamos allí? ok Héctor Erika Daniel muy bien Juan Pablo entonces esta vez lo que vamos a este segundo experimento lo que queremos ver es ¿qué son este accuracy time interpretability? entonces ya todos quizás construyeron un modelo vieron el proceso como se puede hacer automático pero vamos a entender mejor cómo están trabajando estos tres ¿verdad? entonces cuando utilizamos accuracy tiene un impacto en dos cosas en el tipo de algoritmos que se utilizan entonces aquí vemos que hay un decision tree un árbol de decisión un GLM you know a linear regression model este algoritmo de LGVM y XGBoost y también se ve que se está haciendo un ensembling el ensembling es vamos a conservar los modelos y vamos a tomar lo mejor de los quizás de los seis mejores y unirlos para hacer un modelo mejor entonces la exactitud también tiene una influencia en las técnicas de feature genering que se van a utilizar entonces aquí vemos que esas son las técnicas de feature genering entonces si vamos este va de un rango de uno a diez entonces aquí quizás si lo suben a diez vamos a ver cómo cambia la selección de algoritmos y las técnicas de feature genering entonces vamos a bajarlo a siete todos han bajado aquí a siete así muy bien entonces aquí también voy a hacer voy a bajar la interpretabilidad a cuatro entonces hay una relación entre exactitud y interpretabilidad interpretabilidad también la puedes pensar como a complexidad qué tan complejo de modelo que es construir entonces a subir aquí estamos un XGBoost y aquí tenemos esta lista de feature genering a subir la interpretabilidad vamos a ver que las técnicas de feature genering se hacen menos entonces vamos a dar menos técnicas de feature genering y quizás eliminar unas que son más complejas y quizás también vamos a eliminar unos algoritmos y agregar otros entonces si llego al punto de subir los 10 quizás vamos a llegar a hacer un modelo mucho más fácil entonces aquí el tiempo quizás es el más fácil el tiempo no es minutos no son horas es esfuerzo entonces aquí con tiempo uno va a ser 17 iteraciones en tratar de construir un modelo entonces vamos a ponerlo aquí actitud de 6 interpretabilidad de 6 y de tiempo de 1 ok y a todo lo que están viendo aquí y si vi que había varias personas que tenían experiencia con R y Python todo lo que ven aquí se hacen clic en resources tenemos un Python client y un cliente de R entonces todo lo que ven aquí lo pueden hacer con Python o con R entonces tenemos una API que puedes usar para desarrollar tu modelo en producción incluso yo creo que Luis está usando eso en producción quizás son más expertos usan el Python o el cliente de R y también quizás están preguntando la gente que tiene mucha más experiencia ¿pero qué si yo lo quiero afinar más? entonces si se hacen esa pregunta aquí hay expert settings y en el expert settings hay mucho más control y configuración de este ambiente entonces pueden controlar el experimento los modelos entonces aquí ¿qué son estos modelos que están dentro de la caja de driverless AI y ¿cuál es este driverless AI están seleccionando automático? las técnicas de feature engineering ¿cómo lo quiero afinar esas técnicas? si están haciendo un modelo con tiempo de tipo forecasting ¿cómo ver ventas en el futuro? ¿cómo puedo afinar eso? pueden ser procesos de lenguaje entonces pueden ver este que dicen el sensor mineral y si hay apoyo para español para hacer ese análisis y el último son las recetas entonces en las recetas lo que lo que expliqué antes es que esta es una plataforma extensible entonces voy a ver aquí una página catalog de h2o.ai entonces aquí es un un repositorio de recetas que están en código abierto libre de que se pueden aumentar el procesamiento entonces quizás ustedes vamos a ver los poderosos modelos entonces quizás Travelist no está usando Profit o no está usando CatBoost o no está usando IntelDoll entonces esos son algoritmos adicionales que puedes traer a Travelist.ai entonces esos están en el código abierto o quizás si quieres hacer estás tratando de optimizarlo quieres optimizar no nomás por este lo que es AUC o F1 pero quieres quizás optimizar por un costo ¿verdad? o aquí vemos que Drive-Aside además tiene las 35 técnicas de feature engineering muy avanzadas pero si vemos en el código abierto aquí vemos que hay casi 70 técnicas adicionales de feature engineering entonces entre lo que están en el producto con el código libre son más de 100 técnicas de feature engineering y a la misma vez también hay transformaciones en data entonces si no existe algo aquí también hay la posibilidad de construir su propia receta adicional entonces para los expertos que quieren afinarlo más nomás es un tip y hay tutoriales que van más detalles en cada parte de la accesibilidad de Drive-Aside entonces vamos a construir vamos a correr este experimento entonces aquí está corriendo otra vez y vamos a ver qué pasó con el último el último ya ya se terminó y pues sí aquí vimos que se usó un GLM con muy alta exactitud y se vio que muy rápido llegó a ese procesamiento y el último te va a dar esta capacidad para hacer más cosas entonces vamos a regresar al experimento que está corriendo y aquí vemos que ya nos dio ese señal que hay esa fuga y este ambiente está corriendo con un GPU entonces hemos hablado que Drive-Aside utiliza IA para hacer IA y cada punto aquí es un modelo que está construido entonces ya tenemos menos de un minuto y ya se construyó un modelo y ya tenemos dos modelos y construir un modelo usa diferentes algoritmos entonces el primero que se construyó fue con XGBoost el segundo que fue con la GDM y vemos que se está mejorando entonces aquí estamos utilizando un algoritmo genético que se va evolucionando en esa evolución cala diferentes tipos de algoritmos de diferentes tipos de afinación de los hyperparameters de diferentes técnicas de feature engineering entonces aquí vemos siempre va a enseñar el líder pero el primer modelo que construyó es XGBoost y se ve que está usando un modelo se ve la importancia de variables que corresponde entonces aquí vemos que ya se está evolucionando estamos viendo que se está mejorando en las técnicas habiendo la importancia de los variables vamos a ver varias técnicas de ingeniería de feature engineering entonces aquí vamos a ver que hay una técnica de feature engineering en nombre y está encontrando una señal muy alta en nombre y después vamos a ver una técnica de frecuencia en el sexo y también entonces aquí tenemos varias técnicas que están muy altas utilizando nombre entonces qué está pasando por qué si el nombre de la persona es José o es María o es Pedro o es Daniel hay es un indicador que va a sobrevivir en el Titanic qué está pasando por qué piensa en un momento por qué tu nombre puede tener puede ser un indicador si vas a sobrevivir la verdad mi mamá no sé por qué me puso Rafael y me puso un destino si sobrevivo o no sobrevivo cómo cómo puede ser eso piensa en un momento este quizás pueden poner unas este ideas que tengan en el chat cómo puede ser que el nombre quizás este nombres similares mira este pues imagínense el Titanic pues fue hace los títulos sí los títulos entonces lo que está pasando es que hay una señal dentro del nombre y si te fijas en los nombres hay gente que usa el nombre don Francisco Jiménez el tercero el doctor José Martínez la señora doña doña maría franco entonces dentro del nombre hay un señal de dos cosas uno es el género el sexo don o doña y segundo es ese también puede ser un indicador entre clase entonces lo que pasó aquí es que vemos que driver CI está encontrando una señal usando una técnica de feature engineering para identificar esa señal y construir un mejor modelo entonces vamos aquí y vamos a correr otro experimento entonces vamos a regresar este último experimento que hicimos que es 7% todos me pueden indicar que regresar aquí vamos a experimentos vamos a ir a esos tres botones otra vez y vamos a usar new model same parameters pueden ver hacer clic ok ahora me está ayudando con una pregunta de Amado entonces todos estamos aquí sí entonces vamos a hacer nuestro nuestro este vamos a decir lo se va que se hace el tercero por la duda le vamos a dar cuatro entonces lo que voy a hacer esta vez voy a cambiar vamos a hacer casi todo igual pero aquí vemos que vemos que está haciendo con salutations es con eso que don o doña entonces aquí vieron los dos entonces voy a eliminar el nombre con salutations pues vamos a dejar nomás el nombre sin salutations entonces vamos a ver qué hace driverless si le quitamos ese factor porque obviamente el nombre fue un feature muy importante con todo ese señal pero vamos a ver si puede encontrar otras señales con los restos de los features entonces entonces vamos a ir aquí y vamos a otra vez construir otro experimento y vamos a ver qué señales o qué tipos de modelos qué tipos de features con importancia puede encontrar a driverless AI y mientras eso está corriendo vamos a revisar los modelos que estamos corriendo antes entonces aquí en el segundo modelo pues ya vemos que ha llegado con una exitud de .87 y por el tiempo lo que voy a pedirle a driverless que termine pero también quiero ver que aquí el nombre sigue con alta importancia pero aquí quiero explicar otras técnicas déjame vamos todos hacer clic finish entonces no abort no nomás finish entonces para que termine para que podamos ver el próximo paso entonces aquí driverless va a tomar ha llegado a un AUC de .87 aquí está la ROC que me da la AUC entonces aquí me puede dar la matriz de fusión entonces aquí me ve los verdaderos true positives y true negatives los verdaderos positivos y negativos y me da el threshold que corresponde con varias métricas importantes entonces aquí tenemos que del validation set vemos que los 104 son positivos y 105 son verdaderos positivos y negativos y los falsos positivos y también podemos ver curvas de precisión y recall lift gains y eso también lo puedo explicar el tutorial número 2 va a mucho detalle en todas estas métricas ojalá que sigan con el camino usando el learning center allí y aquí se va a terminar este experimento les vamos a dejarlo que termine y vamos a explorar el experimento y empezamos entonces este es el número 4 pero este es el tercero entonces aquí qué está pasando entonces aquí drivers ha empezado a construir más modelos ha llegado el ganador de momento es la GBM y con el punto 86 pero ahora vemos que el nombre no es el más importante y empezamos a ver que en las variables es el sexo entonces todavía encontró algo con nombre la tarifa y la edad y aquí vas a seguir calando diferentes algoritmos diferentes técnicas de feature engineering para afinar el modelo y todo se está haciendo automáticamente entonces para repasar lo que está pasando entramos en este proceso en esta caja gris donde está seleccionando algoritmos donde está usando esos tipos de half programas para afinar estos algoritmos y lo está afinando a un score que en este caso es el AUC y está atacalando diferentes técnicas de feature engineering si lo dejamos terminar va a ser un nivel de ensemble al último y lo que vamos a hacer varios experimentos que hicimos en este caso ya hemos hecho tres podemos comparar los varios experimentos que han terminado y de ahí podemos generar una certificación entonces vamos a empezar a ver ese procesamiento entonces me regreso a mi ambiente de driverless entonces aquí estoy tratando de afinar este modelo y vemos que ya completaron 12 mis experimentos entonces voy a ir al número 2 todos están aquí con el número 2 aquí experimentos número 2 sí entonces aquí número 2 quiero hacer dos cosas quiero hacer interpret this model porque va a empezar un proceso de generar una aplicación automáticamente y este va a correr un tiempo y la otra cosa que quiero hacer es este quiero bueno pero vamos a dejar eso correr en un momento vamos también a hacer clic aquí en projects proyectos entonces aquí hay unos proyectos que ya se han construido y vamos a construir un nuevo proyecto entonces hice a projects voy a construir un nuevo proyecto entonces este es mi proyecto de de México ¿verdad? y aquí puedo decir este mis primeras experiencias con este con driverless ¿verdad? o mi primer modelo automático quizás entonces aquí puedo lo que puedo hacer es agregar una DS entonces aquí vemos que entrenamiento voy a seleccionar mi DS de train entonces aquí un truco quizás a veces poco confuso quieres hacer clic en train puedes cambiar la test o puedes hacer train train lo puedes hacer test y lo estoy haciendo varias veces para que ustedes den este cómo está trabajando entonces quiero estar en test y voy a agregar un DS de test aquí agrego el test y ya tengo el train ¿tubes agregar estos dos DS o me están siguiendo preguntas o dudas ya muy bien Héctor entonces lo próxima es que quiero asociar unos experimentos entonces aquí quiero asociar mi Titanic 1 quiero asociar mi Titanic 2 Lincoln Experiment y el 4 entonces aquí puedo ver que ya construí esos experimentos lo que estoy organizándolos en un proyecto entonces aquí puedo ayudarme si tienes muchos proyectos o muchos experimentos eso me ayuda a ponerlo todo junto también hay la capacidad de hacer colaboración entonces puedo compartir un experimento con otro científico de datos y podemos trabajar en colaboración entonces yo hago unos experimentos la otra persona hace otros experimentos y también es el concepto que puedes hacer quizás a ponerlo en producción y dices oh quiero llevarlo a ya que se construyen todos los experimentos quizás un científico de datos que hace todos los análisis y selecciona cuál vas a poner en producción o el despliegue de ese modelo entonces el último proyecto lo puedes pasar a otra herramienta de H2O que se llama H2O ML Ops que lo puedes controlar el despliegue del modelo pero en este caso nomás para empezar voy a seleccionar estos dos y voy a compararlos entonces aquí se hizo varios experimentos puedo comparar qué se hizo con los experimentos la importancia de las variables cuántos positivos y negativos tuvimos y comparar las varias métricas entonces aquí obviamente pues como tenemos un feature que tiene una fuja o data leakage pues ese fue muy alto comparación a este que quizás no está tomando esos features pero ese modelo va a ser más real porque en realidad no vas a saber esas features antes cuando había una producción o como en el caso de Proud quieres saber en real cómo va a reaccionar ese modelo entonces aquí puedes comparar las rayas métricas lado a lado entonces este ese es el proyecto y aquí estamos viendo mi experimento aquí vamos a ver en MLI MLI para ver los resultados de la aplicación entonces antes que lleguemos allí en estos últimos 15 minutos voy a ir al número 2 otra vez estamos aquí en el número 2 y voy a hacer clic en download auto report entonces aquí en el lado derecho me da un resumen de cuántos modelos fueron construidos entonces vemos que fueron construidos en este experimento que fueron varios minutos se construyeron 121 modelos para hacer feature tuning 9 para evolucionar los features en el loophole pipeline se hicieron 9 de las varias técnicas de feature engineering se consideraron a 115 pero por el desarrollo del modelo por el tiempo que le dimos nomás vieron 67 entonces quizás queremos ver más detalles pues qué exactamente hizo driverless y en eso se hizo el auto report entonces lo voy a abrir lo que hice el reporte que bajé aquí entonces aquí me generó todo un reporte entonces vemos que Amado construyó su primero modelo quiere saber más qué pasó entonces aquí genera todo un reporte automático de qué se construyó con mucho detalle entonces qué actitud llegó cómo se compara entre el validation set y la prueba qué configuración se utilizó cuál fue el ambiente cuál versión del software entonces muchos detalles de los datos entonces aquí vamos a repasar este se me hace que este entonces ese reporte de verdad es un reporte de 33 páginas entonces con mucho detalle la metodología que estudió comparación de los datos en afinación qué fue la afinación entonces aquí está hablando algo de el proceso de validación el crosswalk que hacen este cuando nosotros las volvimos cuáles son las técnicas de afinación que se utilizaron entonces aquí para la GBM se fue las varias este el GVTree cómo se afina cómo se utilizaron los features qué impacto tuvo en esto qué técnicas de feature se utilizaron entonces quizás está preguntando cómo puedo ver más detalles de driver de CI y las técnicas de feature engineering entonces aquí le voy a dar una liga de las técnicas de la documentación en donde pueden entender más de las técnicas de feature engineering entonces en el reporte te da varios detalles aquí y qué fue la técnica de feature engineering con más alta que se utilizó entonces muchos detalles de qué pasó dentro del experimento qué corrió qué hicimos entonces aquí si vemos otra vez en el flujo este es el reporte entonces está generando un reporte de detalle de todo lo que pasó aquí pero vamos a ver la explicación entonces vamos a regresar a nuestro ambiente y en eso quiero ir al lado de MLI entonces aquí pueden hacer clic en MLI por favor o estamos allí hacer un clic en MLI ok aquí vemos Abraham y Héctor han podido llegar aquí a MLI y vamos a hacer clic en ese reporte en MLI entonces aquí es no nomás es optimización del construido del modelo y optimización de eso y optimizando el reporte pero vamos a optimizar también la explicación entonces aquí me da todo un tablero de la importancia de los variables cuáles son los variables más importantes y en las explicaciones hay unas explicaciones que son directamente en los modelos entonces aquí puede ver esos son los variables más importantes pero con las transformaciones pero quizás quieran ver los originales entonces en este modelo que todos están usando con Sanitations el name fue el variable más importante ¿verdad? pero también me da técnicas como de Shapley entonces automáticamente estamos generando Shapley y también vamos a usar Shapley para los features originales y va a técnicas de partial dependence entonces ¿qué impacto tiene el sexto? entonces vamos a ver clase ¿qué impacto tiene clase en la colección de modelos? entonces si queremos ver sesgo hay una técnica de disparate impact analysis también hay técnicas que son circuit models entonces quizás unos esteros científicos del Mr. Lime no voy a poner muchos detalles pero hay el tutorial número 3 se enfoca nomás en todo eso de explicaciones y Machine Learning Interpretability entonces voy a hacer clic aquí en Dashboard vamos a ir seleccionar aquí y aquí en esta persona este no no sobrevivió entonces aquí me da este Reason Code entonces no sobrevivió por el boleto y por el nombre ¿verdad? entonces si lo selecciono aquí aquí me da un largo decisión cómo llegó a esa decisión y puedo ver no nomás vemos que estábamos una persona en particular y estamos viendo que no nomás los importantes features más importantes globales pero locales entonces en el caso de esa persona localmente sigue muy cerca pero fue más importante la clase y la tarifa cómo llegó a esa prediction entonces aquí puede ver todo un curso de varios días en explicaciones pero nomás le quiero dar algo aquí en breve entonces vamos a regresarnos aquí con la fecha a donde estábamos antes a los experimentos entonces para terminar quiero este quiero regresar al modelo último modelo que construimos entonces aquí vemos que esto lo dejamos terminar y si son un ensemble de dos modelos de la GBM y un constant al último entonces aquí exploramos las aplicaciones de modelos podemos hacer score otros sets y aquí al último podemos tener un pipeline un pipeline para poner en producción que estamos hablando que Luis habló que 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 automizamos este proceso también entonces aquí tenemos este concepto del mojo entonces en el mojo ¿qué es el mojo? entonces no tengo mucho tiempo para explicar todo lo que es un mojo pero aquí le voy a dar un término entonces el mojo es ese ambiente es un artefacto que 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 podemos entrenar una vez y desplegar en varios ambientes hablamos de train once and run anywhere entonces aquí lo podemos este mismo mojo que es el artefacto que representa nuestro modelo lo podemos hacer en desplugging en Java en Python en R y este está optimizado para para tener a low-light CISCOIN entonces estamos hablando en milisegundos entonces se puede usar en en batch en otra aplicación en base de datos o en tiempo real entonces si me regreso aquí tengo este mojo lo puedo bajar y automáticamente construimos esto este mojo tiene el modelo y las técnicas de Fitch Engineering y en el mojo Runtime podemos ver aquí Java Python y R pero también tenemos un ambiente de C entonces este hemos últimamente trabajado con varios clientes en tiempo real en situaciones en IoT donde quieren ponerlo en el edge en la orilla ¿verdad? entonces usando herramientas como Apache Nipi o en tiempo real como Apache Flink o Spark Streaming ver varios ambientes en streaming para consumir modelos en tiempo real pero entonces no nomás hacemos esa automización en el en el desarrollo del modelo las aplicaciones el reporte pero optimizando el que puedes poner en producción ¿verdad? y teniendo un paquete de tomar esto y ya ponerlo en tu ambiente de producción en Java Python R o C que otra vez estamos facilitando el proceso utilizando el proceso y eso es como lleguemos de meses a semanas a horas en construir un modelo entonces ahora en un tiempo de menos de una hora hemos construido tres, cuatro experimentos que han construido quizás cienes de modelos automáticamente yendo por este proceso de optimización entonces en este momento quiero llegar quizás a preguntas entonces antes que termine obviamente en el centro de learning aquí en inglés hay tutoriales en mucho más detalles para ver las métricas las explicaciones cómo construir tu propio extensión usando time series o natural language processing o aprender un poquito más del mojo y si haces estos tutoriales y pasas el examen puedes ganar un badge que puedes usar en LinkedIn o en Twitter o compartir con tus colegas entonces con eso ya hemos ido por el proceso de optimizar viendo cómo el machine learning puede acelerar el proceso de llegar a entender modelos democratizar para todos porque aquí vemos que más de 60 personas han podido construir modelos rápidamente escalar cuántos experimentos podemos ver pues aquí vemos que rápidamente construimos varios experimentos y cómo tratar de no nomás optimizar el proceso de construir modelos pero las explicaciones el reporte y el despliegue del modelo entonces nosotros creemos que el machine learning automático o automatizado puede ayudar a cada empresa a ser una empresa de guía entonces ojalá que sigan con este camino el test drive dura dos horas pero no se preocupen pueden usar las dos horas las veces que quieran entonces si se termina su tiempo pueden entrar otra vez y prender el mismo test drive lab otra vez y seguir con los otros tutoriales tenemos varios meetups por toda Latinoamérica entonces aquí voy a poner nuestra cuenta de meetups entonces estamos haciendo varios talleres y eventos virtuales con este tiempo de COVID por Latinoamérica entonces ya tenemos varios meetups en español entonces si vemos acá en el meetups vemos que hay meetups en español que vamos a ponerlo aquí próximamente que van a ser que va a ser español entonces aquí lo voy a compartir y van a ver más meetups en el futuro o los que han pasado si quieren aprender más y con eso lo quiero pasar aquí vemos que obviamente estamos ayudando con el talento que usar las mejor prácticas de un Kaggle Grandmaster y expertos de científica de datos y recibir el tiempo en construir varios modelos y ayudar con la confianza en ese desarrollo entonces con esto lo quiero abrir a preguntas si hay preguntas y se me hace que no sé si 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 quieren hacer un mute para hacer una pregunta verbalmente o hacer una pregunta por el chat aquí puedo tomar yo he visto que Ana y varias personas han podido ayudar se puede usar el aprendizaje por refuerzo entonces este driver se ha ahorita trabaja con supervised learning estamos en el proceso de trabajar con unsupervised learning este y también tenemos reinforcement learning no está dentro de driver en el momento pero si trabajamos con reinforcement learning con varios clientes en particular con el lado de de HTOQ entonces este si quieren aprender más de los varios productos de H2O aquí pueden ver a la página de H2O y a productos entonces la reinforcement quizás es algo con Q que podemos ayudarles si este el cual que ustedes cuáles otras preguntas H2O 3 o H2O o H2O 3 es el código abierto entonces este este es aquí también tenemos tutoriales este en el learning center de H2O o H2O 3 que pueden utilizar también para aprender en ese camino si este otras preguntas o Ana no sé si has visto otras preguntas que quieres que conteste hasta ahorita creo que has contestado todo nada más para practicar con H2O es open source es la herramienta que están haciendo ¿no? si esta es la herramienta de open source y si vemos en el learning path si llegamos aquí a home nosotros estamos haciendo estos tutoriales en H2O3 entonces en el momento todo está en inglés pero aquí tenemos tres tutoriales y también se puede hacer un ambiente de aquarium para hacer esos tutoriales ok otras preguntas o dudas puedo ayudar a alguien en eso ojalá que todos pudieran ir por ese proceso yo sé que fue poco rápido pero ojalá que pudieran seguir ese proceso entonces oh hay una pregunta de precios pues muy buena pregunta este se me hace Mari estás aquí en línea todavía o Chris mira este yo soy técnico entonces yo puedo explicar este cómo trabaja todo eso de Chris Carpenter entonces Chris Carpenter es uno de nuestros líderes de ventas por Latinoamérica y él puede empezar un chat con él si quieren aprender más de precios y ahí puso el correo Chris si quieren saber más de precios o detalles si están más interesados en esto yo soy técnico entonces yo las preguntas de precios se lo dejo a Chris otra pregunta aquí voy nomás por el video voy a poner aquí la pregunta y aquí está el código de Chris Carpenter si ese es nuestro uno de los líderes de vendedores por Latinoamérica y trabaja con varios clientes dentro de México y por toda Latinoamérica ok ok entonces se me hace que hay un evento después de este taller le quiero agradecer a todos que vinieron a asistir ojalá que aprendieron algo de machine learning automático cómo cómo puede ayudarlos a facilitar el procesamiento y qué está automatizando como yo lo miro como una una técnica que vamos a utilizar más y más entonces yo a veces digo que en programación antes hicieron que sirven código con assembler ahora con niveles lenguajes más altos quizás vamos a ver que va a ayudar a democratizar y a ayudar a escalar nuestros esfuerzos y construir mejores mejores modelos entonces este aquí también estoy en estoy yo aquí en LinkedIn lo voy a compartir para la gente que quiere seguirme entonces yo muchas veces aquí comparto eventos que vamos a hacer o que como estuvimos trabajando por Latinoamérica aquí me pueden contar y también pueden contar a Chris Carpenter ¿verdad? entonces va a seguir el diálogo este es Chris entonces muchas gracias este si ya no hay preguntas yo creo que ya podemos terminar esto quizás ir al evento que tienen próximamente Chris y yo vamos a estar en ese evento si quieren venir a platicar con nosotros vamos a estar allí para cualquier duda y si no este por favor conéctenos en el lado de LinkedIn también soy en Twitter este mi Twitter aquí lo voy a compartir este es R.A. Coss ese es mi Twitter entonces dependiendo como qué medios de social están utilizando obviamente H2O también tienen Twitter y tienen página de LinkedIn entonces si quieren estar atento a lo que está pasando hay muchos otros webinars eventos que estamos haciendo aquí estoy compartiendo y este aquí también quizás este últimamente salimos con la versión 1.9 de este de DRL-CI entonces aquí pueden ver los webinars que están en el futuro si gustan aprender más aquí también la comparto ¿Puedo agregar algo para comentar Rafael? Estiana apenas te puedes escuchar ¿te puedes acercar el micrófono? Sí sí me puedes escuchar así mucho mejor lo que quería comentar es que en los laboratorios actualmente tenemos la versión de DRL-CI que es la 1.871 que es la que dejaron hoy pero muy pronto en las próximas semanas si vuelven a regresar vamos a agregar un laboratorio que sería el laboratorio número 3 y ese laboratorio va a incluir el nuevo DRL-CI que es el que dicen con lo más último que tiene DRL-CI y tendrán también tutoriales para ustedes si gustan regresar y verlos y seguirlos entonces si gustan el más de nuevo DRL-CI estará el laboratorio disponible en las próximas semanas si la versión de 1.9 apenas salió y agregó la capacidad de hacer imágenes entonces y tienes muchas cosas nuevas que están allí en que se pueden ver entonces aquí estoy compartiendo los eventos y pueden ver los webinars que han pasado últimamente en la versión 1.9 entonces yo les sugiero que si quieren aprender más de lo último DRL-CI este Arnold Kandel es nuestro CTO y habló usando la demostración del 1.9 y se me hace que la tengo aquí para la duda este es 1.9 este es el 1.9 entonces este se ve quizás un poquito diferente el nivel cuando se hace un experimento entonces quizás ven que son diferentes que hay aquí un leaderboard la interfase de MLI también ha cambiado bastante entonces si quieren aprender más ahí está ok pues este pues muchas gracias Pedro no sé si estás allí sí aquí ando Rafa pues muchas gracias por la presentación digo ya ya vieron los participantes todo lo que se puede hacer con con H2O eso ellos hay algún límite o expira el tiempo que tienen para ellos estar usando Aquarium o esto tiene algunas restricciones o límites de tiempo Aquarium se usa a dos horas a la vez si vemos el ambiente de Aquarium aquí me dice que trabaja 120 minutos entonces lo que va a pasar es ya que se termine se va a terminar y todo su trabajo ya se va a ir pero ya ves que es medio rápido entonces los tutoriales son diseñados por poder trabajar en tiempos de dos horas a la vez entonces el próximo tutorial o si lo quieres hacer otra vez o seguir o más más regresas al Crab y empiezas el mismo RSI Test Drive y empiezas otro lab y ya puedes empezar y usar otras dos horas perfecto bueno para que también inviten a sus colegas a que intenten usarlo y hagan sus labs y aquí también hay un travel y si lo quieren usar en la nube también estamos en todos los marketplaces si quieres utilizarlo en la nube pues aquí lo comparto bueno pues muchas gracias a todos muchas gracias Rafa muchas gracias a todo el equipo de H2O que estuvo apoyándonos contestando las preguntas y a todos los los invito a que nos acompañen en el evento social si yo quizás la última cosa le quiero dar gracias a Luis que vino a compartir su experiencia Luis no sé si todavía estás allí pero muchas gracias por tomar el tiempo y compartir tu experiencia como un líder de cese de datos dentro de México que gracias Luis y gracias a ustedes y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos